¡Bien! ¡Bienvenidos a la cocina del chino! ¡Eh! ¡Bravo! Chino, necesitamos darle algo rico a Cristal. ¡Por favor! Pato, no sabes lo feliz que estoy de recibir nuevamente a mi querida Cris Hermosa. Y fíjate, Cris, que yo sé que subiste mucha comida, pero este día te voy a endulzar el paladar con un mousse de yogur y queso mascarpone, con una salsita de frambuesa, que ya le di a Sina probar un poquito. ¡Es delicioso! Así que presten muchísima atención. Presten mucha atención. Vamos a empezar con nuestra salsa. ¡Vamos! Este es tu día. Este es tu día porque, mira, vamos a agregar las frambuesas así, así fresquecitas. Y solo vamos a agregarle agua, la suficiente para que se pueda licuar. Aquí tienes tu tapita. Y por favor, hazle el favor a todo el público y haz lo tuyo. Hazle un zoom a su cara. ¡Eso, Pato! ¡Bien, bien, bien! Lo estás disfrutando, pero te tengo que parar, te tengo que detener ahí. Sí, exacto, sí, porque si no, puede pasar algo de más. Entonces, lo único que vamos a hacer, va a ser agarrar una olla y la vamos a empezar en frío. Esto no está caliente. Entonces, vamos a colarlo muy bien, por favor. Esto te lo voy a dejar encargado, Pato. Y enfrente de ti, fíjate que tienes azúcar. Los ingredientes y las cantidades las tienen en pantalla. Y lo que vas a hacer, va a ser agregarle toda esa cantidad de azúcar. Toda. Exacto. Y lo vamos a dejar a temperatura media hasta que esto empiece a reducir y que se empiece a hacer una especie de jarabe. ¿Ok? Mientras tanto, de este lado yo voy a ir preparando nuestra mousse. Aquí tengo queso mascarpone, que lo puedes conseguir en cualquier supermercado. Entonces, vamos a conseguir un bowl grande. Vamos a echarlo por acá. Mascarpone. Mascarpone. Es un queso muy bueno para los postes. Entonces, vamos ahora sí que a aflojarlo un poquito con la ayuda. ¿Qué tal, mi Cris? ¿Bueno? Ya están en el barrio de los labios. Ya, ya, ya vi. Entonces, vamos a aflojar nuestro quesito. Gracias, mis hijas. Espero que les guste. Vamos a agregarle yogurt. ¿Ok? Esto es yogurt natural. Puede ser griego, puede ser inclusive alguno de algún tipo de sabor, si es que quieren. De otro país. Exacto. Entonces, por favor, Pato, yo sé que tienes buena muñeca y vamos a ir incorporando todo. Ahora, de este lado tengo unas hojitas de menta. Lo único que voy a hacer va a ser acomodar todas y las voy a apachurrar de esta manera para empezar a cortarlas de esta manera. Un corte muy fino porque va a ir esto incorporado en nuestra mousse. ¿Ok? Entonces, esto se lo voy a agregar a mi mousse. Y por favor, Pato, con la ayuda de esto lo puedes integrar. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahora, quiero que vean esto. La salsa ya después de un par de minutos nos tiene que quedar así, espesita, como la que están aquí viendo. Nuestro mousse ya agarró forma. Lo pueden meter un ratito al refri para que agarre temperatura y simplemente... ¿Qué tal, mi Cris? Estoy enamorada. Mi Cris no puede, yo sabía que te iba a gustar. No quiero ni hablar. Yo sabía que te iba a gustar. Entonces, vamos a poner esto en una copita o en algún recipiente, algún vaso que les guste. Y fíjense nada más, vamos a agregar nuestra salsa encima de nuestro mousse. Y esto le va a dar de verdad un toque increíble. Vamos a agregarle una frambuesa fresca, esto y el mango también. Y lo que va a hacer esto le va a dar un poco de acidez a nuestro postre y va a balancear perfectamente los sabores de lo dulce con lo así. Entonces, una hojita extra de menta para la presentación y tenemos un postre perfecto. No le gustó, dice. Ya casi no le gustó. Ya se lo acabó. Mira, aquí tienes otro. Es que ahora nada se desperdicia. Considéralo para la boda. Considéralo para la boda, Cris. Después de Survivor México, nada se desperdicia. Yo te puedo hacer tus postres, mi querida Cris. Ya sabes, familia, una receta que puede preparar en un par de minutos y que puede terminar chupándose los dedos como mi querida Cris. No, 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 no saben. Y bueno, nosotros seguimos con más. ¿Aquí en dónde, mi Cris? ¡Venga la alegría, Cris! Así es, provecho. ¿Quieres más? Toma, toma, toma. No, toma, 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 toma.